Jesucristo Jesucristo ha llenado hoy mi vida Jesucristo ha sido suficiente para mí Hoy me siento muy agradecido Por vivir en tu presencia, mi Jesús Yo clamaré Señor Jesús Porque en tu presencia yo me postraré Y volaré con mi Jesús Porque allá en los cielos con el yo estaré Yo clamaré Señor Jesús Porque en tu presencia yo me postraré Y volaré con mi Jesús Porque allá en los cielos con el yo estaré Y me postraré Y a su lado por siempre estaré Música Me injugará Dios toda lágrima De aquello que han sufrido por Jesús Yo clamaré Señor Jesús Porque en tu presencia yo me postraré Porque en tu presencia yo me postraré Y volaré con mi Jesús Porque allá en los cielos con el yo estaré Y me postraré Yo clamaré Señor Jesús Yo clamaré Señor Jesús Porque en tu presencia yo me postraré Y volaré con mi Jesús Porque allá en los cielos con el yo estaré Porque allá en los cielos con el yo estaré Y me postraré Y a su lado por siempre estaré Y me postraré Y a su lado por siempre estaré Música 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 Gracias por ver el video.